expresiones de ternura y felicidad se compartieron en el agasajo brindado por el gobierno municipal a las madres del casco urbano y rural de piñas acto cumplido el sábado anterior en el marco de una programación artística cultural y de la entrega de 200 significativos presentes refrigeradora cocina microondas licuadoras joyas vajillas etcétera así como otras manifestaciones de afecto institucional en el coliseo de la escuela fiscomisional san jose de esta ciudad la presidenta del patronato de amparo social rosita espinosa de cueva luego del saludo reverente a todas las madrecitas de piñas y de las parroquias dijo entre otras cosas este es un modestísimo programa de solidaridad organizado por el gobierno municipal por el patronato y por la reina de piñas venimos trabajando junto a nuestro alcalde y junto a nuestras reinas en estos actos de solidaridad y por eso es que hemos organizado este justísimo homenaje para ustedes queridas madrecitas de la ciudad y de los sectores rurales en homenaje al día universal de las madres que los celebramos el domingo pasado el alcalde jose cueva gonzález en su intervención con manifestaciones de afecto destacó que el gesto estaba dirigido a quienes como madres representan a los corazones y almas bondadosas al sacrificio y la negación así como al ser que con la noble misión de ser madre contribuye eficazmente en la formación e instrucción de sus hijos así como en el impulso y desarrollo del cantón piñas aquí están los corazones bondadosos de las madrecitas de piñas aquí están las madres procreadoras procreadoras de vida que se merecen el respeto de todos de sus hijos de sus esposos de sus familiares más cercanos y de todos nosotros que comprendemos y valoramos la trascendencia de la mujer y mucho más la trascendencia de la mujer cuando se eleva a la condición de madre esas son las razones en síntesis de lo que significan ustedes para nosotros y esa es la razón fundamental por la cual este alcalde por la cual todos quienes organizamos este acto coordinadamente lo venimos haciendo durante todos los años de nuestra administración y lo continuaremos haciendo el próximo año porque se constituye en un pequeño en un humilde en un sencillo pero auténtico y sincero homenaje a todas ustedes que todos los días se sacrifican por sacar adelante a sus familias y que de esa manera contribuyen al desarrollo de nuestra comunidad de pibes la nota significativamente conmovedora constituyó la presencia de gran cantidad de madres jóvenes y de tercera edad así como de la señora melania armijos madre de tres hijos invidentes que recibió un regalo especial al margen del sorteo de parte del alcalde y de su esposa en la parte artística destacó la intervención de sandrita galarza romero patricio ramírez el gran trío y la agrupación ventú